En el proyecto político nos tomamos sumamente en serio cada una de las propuestas que nosotros hicimos. Y gracias al pueblo ecuatoriano, a todos esos miles y miles de ciudadanos que caminaron a nuestro lado, que pusieron fe y esperanza en este binomio, fe y esperanza en el proyecto de la revolución ciudadana, a nuestros votantes, todo nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra gratitud y decirles que aquí estamos gracias a ustedes y aquí vamos a estar para ustedes siempre, porque este es un proyecto político, es un proyecto de país que busca mejores días para los ecuatorianos. A los que no votaron por nosotros, también nuestras felicitaciones, porque ha ganado aquel candidato que eligieron y como ecuatorianos, también, pues, abrazarlos. Gracias a todos los representantes de la revolución ciudadana, a los prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, federales, concejales, todos, diputados, perdón, asambleístas, todos, gracias, porque también trabajaron por este proyecto y, por supuesto, al candidato, ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de país, y dentro de ese marco de proyecto de país, la seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero, la seriedad de las ofertas que se hacen y de cómo hacemos política, y creo que eso es fundamental, cómo se hace política en el Ecuador, es desde allí que empiezas a construir esta casa. Así que, a Daniel Novoa, espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente. personalmente, bueno, por teléfono, y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas, escuchó que a nuestros jóvenes les prometió que el 100% de los graduados de las universidades van a tener, de los colegios, perdón, el 100% de los graduados de bachilleres en los colegios van a tener cupos en la universidad. Así que esperamos que todos los jóvenes en las próximas, en la próxima convocatoria ya, al ingresar a clases, tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, 450 dólares mensuales a los jubilados. Esperamos que esa propuesta sea cumplida. Y así, reactivar la economía, y así traer inversión extranjera, y así también pacificar este país, tomar el control de las cárceles, de las plazas, de las calles, controlar la violencia y la delincuencia, y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la revolución ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar.